Alquiler de viviendas en Mar del Plata. Con un alto nivel de reservas, los operadores coinciden en que la ciudad estará repleta. Hay una gran demanda para las fiestas de la noche del 31. Para la temporada de verano, venimos con una reserva para el mes de enero de alrededor del 70%, lo que es un muy buen guarismo comparado con los años anteriores. Eso nos permite entrar a enero más tranquilos. Tenemos disponibilidad a medida que se fue alquilando, también empezaron a venir propietarios a dejar sus inmuebles en alquiler, cosa que por ahí propietarios que hacía más de dos años que no venían. Empezamos a recuperar algunos departamentos que estuvieron vacíos la temporada pasada. Eso nos incrementó un poco la oferta, emparejándonos por ahí al 2019. Habíamos arrancado con una oferta más baja y tenemos la expectativa de tener buenos números para enero. Pinamar, refuerzos policiales de verano. Lucas Ventoso, secretario de Seguridad, se refiere al refuerzo recibido por parte de la provincia de Buenos Aires, de donde llegaron más de 600 efectivos. Estamos recibiendo aún varios de los refuerzos que llegan cada verano. Recibimos alrededor de 500 efectivos policiales, más los cuerpos especiales. Total van a ser alrededor de unos 600 efectivos. Con caballería también en un importante despliegue, esto se puede observar en las calles. Van a venir 60 motos del grupo GPM y la mayoría de este personal es personal que egresado de la policía, que van a estar dispuestos en todo el partido de a pie por parejas. Así que vamos a tener una gran cobertura durante la temporada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!